En junio del presente año, la voz del Senado de la República se hizo presente en Ginebra, Suiza, durante la Conferencia Internacional de Trabajo. En esta ocasión, se expusieron de manera enfática los retos de nuestro país en materia de igualdad salarial y reducción en la brecha de género. Desde 1952, nosotros firmamos el convenio y ratificamos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 100, sobre igualdad salarial, que no dice salario igual por trabajo igual, sino salario igual por trabajo de igual valor. El reto más importante es cerrar un proceso legislativo que empezó aquí en el Senado. En el 2021, cambiamos 13 ordenamientos legales que impactan a favor de una mayor igualdad salarial. La igualdad salarial se traduce en un tema de justicia y derechos laborales que impacta a millones de hogares mexicanos, donde las mujeres son el sostén principal de la casa. La igualdad salarial es básicamente que la misma cantidad de trabajo sea pagada de forma igualitaria sin importar otro tipo de factores. Entonces, como de una forma muy básica, es recibir el pago justo por las labores que realizas mientras sean parecidas o iguales a otras personas. Le debe de importar a las personas simplemente porque es la retribución justa de lo que estás trabajando. La conformación del mercado laboral en nuestro país ha generado que este problema sea mucho más profundo para las mujeres. Creo que el problema principal es que a la fecha existen barreras de acceso extremadamente importantes y muy obvias en el mercado laboral, sobre todo marginando la entrada a las mujeres. ¿Por qué? Porque una falla estructural muy clave de nuestro mercado laboral es la baja participación laboral de las mujeres y la alta tasa de informalidad. La transparencia, los datos y la participación del sector privado juegan un papel clave para asegurar la igualdad salarial a la que México se ha comprometido. Como mujer, lo veo todo el tiempo. Creo que muchas empresas, de manera poco transparente, crean esta brecha salarial. Hay un desconocimiento general. Es un tema que se habla mucho, pero en realidad sabemos los números. Hacen falta datos, hace falta hablarlo más y hace falta más bien normalizar el pago por el valor de tu trabajo. De esta manera, se espera que en la próxima legislatura continúen los esfuerzos para hacer de la igualdad salarial una realidad en nuestro país.